metros juega de favorito al número 6 quítense del medio está de segundo candidato Marixa Queen son los ejemplares que dominan la banca de manera amplia al momento trabajando con quítense del medio el número 6 en el paño entrando ya a su posición va a montar ahora su binete Carlos de León preparados para la salida cuarto evento 1300 metros es la distancia se mueve un poco inshallah listos están en competencia los participantes terremoto arrancó con retraso inshallah tomando el control del evento para el segundo lugar se coloca Marixa Queen para el tercero están luchando tropa delta y afuera doña Cristina C la quinta posición la tiene quítense del medio inshallah en el poste de los 900 metros domina por un cuerpo Marixa Queen afuera para el segundo lugar a cuerpo y medio para el tercero tiene la lucha con tropa delta adentro y afuera doña Cristina C se mantiene en la quinta posición quítense del medio entrando a la curva inshallah sigue dominando la ventaja de un cuerpo sobre Marixa Queen que mantiene el segundo lugar para el tercero a cuatro cuerpos se coloca quítense del medio ahora tropa delta está corriendo en el cuarto lugar se acercan a la recta final ataca afuera el empleado Marixa Queen en la lucha por la primera posición con inshallah en el tercero se mantiene quítense del medio el cuarto para tropa delta inshallah cerca de la valla interior se mantiene con venta de cuerpo y medio Marixa Queen sigue insistiendo afuera en el segundo lugar cuando faltan ahora 125 metros para la meta inshallah ampliando la ventaja la lucha ahora es para la segunda posición inshallah de punta a punta por cuatro cuerpos tropa delta llega segundo quedó tercero Marixa Queen cuarto quítense del medio quinto terremoto pelu último lugar para doña Cristina Seck triunfa en la cuarta el número cuatro inshallah se va de punta a punta con la monta de José L. Novas y marca tiempo de 1.20 cerrado para el establo Rosario Six que entrena su propietario José Rosario este es una hija de psicótico en Cutler criado en Rancho San Antonio y marca tiempo de 1.20 cerrado para los 1.300 metros el segundo puesto para tropa delta marcado con el número tres Establo San Lázaro la monta de Jonathan Esteves en sustitución de Víctor Cuevas y Cristian Pimentel como entrenador allí viene de regreso inshallah que cuando en la carrera se declare oficial habrá conseguido su segundo triunfo de forma consecutiva para